Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Daniela García. Yo hago parte de la Escuela de Literatura de Mosquera de la Secretaría de Cultura y, bueno, teníamos un espacio en el CAD de manera presencial, pero, pues, debido a las circunstancias nos hemos ajustado, pues, a las dinámicas un poco virtuales. Entonces, de verdad estoy muy feliz de compartir este espacio, de poder, pues, colaborar en lo que puedo desde mi campo, que es la literatura, y, bueno, pues, invitarlos a ustedes también a que se animen y exploren conmigo, con Karen, pues, esta aventura literaria y, pues, que podamos disfrutar de este espacio. Entonces, bueno, pues, como yo no los conozco a los niños, me gustaría que, para empezar, hiciéramos una dinámica para presentarnos. A mí me gustan mucho las rimas, jugar con las palabras. Entonces, bueno, voy a empezar con una rima y ustedes luego van a presentarse con una rima. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Mi nombre es Daniela y me gusta la panela. Si ven que mi nombre rima, Daniela y panela. Entonces, ustedes deben también buscar una palabra que rime con su nombre. Karen, acompáñanos a ver. Ay, no, 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 no. No soy bien mal. Mi nombre es Karen y me gusta saltar. ¿Sí rimo? ¿Sí rimo? ¿Sí rimo? ¿Sí rimo o no rimo? Y Jonathan se ríe. Más o menos. O menos. Bueno, de la vida está activa. Más o menos. Bueno, bueno, bien. Esa es la idea. Ay, Daniela, espera que se unió nuestro amigo de Andri. Entonces, te lo voy a presentar. Señora Sandra, buenas tardes. ¿Cómo me le va? No, no lo vi. ¿Sí o no? No lo vi a Deandre. Sí, por ahí está Deandre. Parece que están ocupados, pero creo que está Deandre por ahí. Entonces empieza, Daniela. Bueno, entonces, no sé si Santiago, que me dijeron por ahí, que se llama Santiago, se anima a presentarse con una rima. A ver, Santi, preséntate con una rima. ¿Él o otro Santi? Yo, yo. No, solamente está Santi Celis y Isabela Celis. Tenemos a Jonathan Monroy y tenemos a Deandre. Ah, ok. Santi. Mi nombre es Santiago y me gusta algo que rime con Tiago. ¿Algo? ¿Sí? Sí. Mi nombre es Santiago Morales, Celis. Santiago de Arriba con Ajiaco. ¡Guau! Sí. ¡Gracias! Sí, muy bien, Santi. Un aplauso, bravo, Santi. Ahora Isabela. Muy bien. Isabela. 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 Sí, es un turno. Mi nombre es Isabela y me gusta... A ver, tiene que trabajar. Es verdad. Puede ser, mi nombre es Isabela y me gusta la ciruela o me gustan las... O la abuela. También. O la... Sí. Agra. Es que te da saluda, Mon. Isa está brava. Isa, mírame cómo estás, Isa, porque estás brava. Isa está de mal genio. Bueno. Muy bien, Isa. Creo que Isa puede... Isabela puede rimar con acuarela o con la ciruela también. Bueno. Santi, ¿tú cuántos años tienes? Doce. Doce. ¿Y Isa cuántos años tiene, Isa? Torte. Tice la mano. Tice la mano. ¡Uy! Muy bien. Bueno. Y nuestro otro amigo es Jonathan. ¿Sí? Jonathan. Hola, Jonathan. ¿Tú cómo te puedes presentar? Un nombre que... Que rime... Que termine en tan. Algo que termine en tan. Mi nombre es Jonathan y me gustan las verduras. Bueno. A ver, ayúdemosle un poquito a Jonathan con una palabra que termine en tan. Venga, Di, André. Dan, a ver. Está difícil. Sí, Jonathan con... Tan, tan. Y me gusta tan, tan. Bueno, vamos a ir pensando. Hay otro niño que soñó. ¿Cómo se trata? De André. De André, preséntate. Hoy tenemos una nueva profe. Ella es Daniela de la Escuela de Literatura. Nos está acompañando en la tarde del día de hoy. Vamos a hacer una actividad muy, muy chévere. Porque queremos que los niños del CAT se unan a las diferentes secretarías de nuestro municipio. Y así podamos ser mucho, mucho más incluyentes. Entonces, De André, preséntate con la profesora Daniela. Gracias. Yo me llamo... Yo me llamo Diandrota Lora Sánchez. Tengo ocho años. Y se le olvidó. Bueno, me llamo Diandrota Lora Sánchez. Hola, profe. No sé qué más decir. Karen, ¿cómo se llama? ¿Dian? Diandrota Lora Sánchez. Diandrota Lora Sánchez. Diandrota Lora Sánchez. ¡Guau! ¡Qué nombre tan genial! Nunca lo había escuchado. Es real. Yo también. Muy original. Muy bien. Hola, Diandrota Lora Sánchez. ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniela. Yo soy parte de la Escuela de Literatura. Y, bueno, estábamos presentándonos un poco jugando con las palabras. Entonces, estábamos haciendo rimas. Y a propósito de Diandrota, ¿cómo podemos... ¿Con qué nombre rimará Diandrota? Diandrota Lora Sánchez. ¿Diandrota Lora Sánchez? ¿Diandrota Lora Sánchez? Podría ser... Mi nombre es Diandrota Lora Sánchez y me gusta viajar a San Andrés o algo así. Sí, a Diandrota le gustaba viajar. ¿Señora? Bueno, me alegra mucho, mucho, de verdad, poder ayudarnos a todos. Y, bueno, hoy con la profesora Karen, o con la orientadora Karen, quisimos realizar una actividad y espero que les guste mucho. Entonces, bueno, para empezar, para calentarnos un poco, ¿qué les parece si jugamos Simón? Dice... Ay, sí. ¿Sí sabes cómo se juega Simón? Simón dice... Simón dice... Voy a... ¿Qué les parece si silenciamos? Lo que más es everything we want to make us who we are. Bueno. Bueno, entonces vamos a jugar Simón dice, ¿listo? Yo voy a decir lo que deben traer, ¿listo? Yo voy a hacer Simón. Simón dice que los niños deben traer algo, cualquier cosa, que empiece con la vocal A. Bueno, ya vi por ahí que Santiago, Isabela, trajeron arepa y almohada. ¡Muy bien! Jonathan, un cojín amarillo. ¡Muy bien, Jonathan! ¡Muy bien! ¿Y Diandre? ¿Tienes el micrófono apagado, mamita? ¿Ahí? Sí, ya. ¿Ahí mejor? Listo. ¿Una almohada y qué más? Diandre, ¿tú qué trajiste? Sí, un cojín, una almohada. Un cojín. Una almohada. Ok. Bueno, yo... Profe Daniela, yo también traje algo. Yo traje un abrigo, miren. Un abrigo. ¡Uy, muy bien, Karen! Bueno, yo tengo este libro acá a la mano y hay una abejita. Entonces, lo que yo traje es una abejita. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con otro, con otro elemento. Vamos a traer algo de color verde. Verde. Tienes que traer algo de color verde, hijo. Un tapete. Un tapete. Bueno, Diandre nos está mostrando su tapete verde. Santiago, es una hoja. Una hoja. ¡Uy, qué bonito! Muy bien. Jonathan, ¿tú qué trajiste verde? Algo verde. Una hoja del cuaderno. Una hoja... Una cobija. Yo quiero presentarles a uno de mis personajes de un cuento muy favorito, que me gusta mucho. Un monstruo. Pero... Y yo les quiero presentar un sapito. Él es verde. Mi sapito favorito. Entonces, este es mi elemento verde. Muy bien. ¿Estamos preparados para la lectura? Bien, Diandre. ¿Quieren escuchar la lectura? ¿Qué si quieres escuchar la lectura? Sí, señora. Esta es una lectura un poco... Tenía el compodo. Ah, sí. Pues lo traes, sí. ¿Qué? Esta lectura es un poco musical, ¿cierto, Karen? Bueno, resulta que esta lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a hacer la voz y Karen nos va a mostrar las ilustraciones, las imágenes de la historia. ¿Listo? Ahí vienen niños, ¿cómo se llama esta historia? Profe Daniela, yo les voy a dar una pista. Vamos a empezar con la pista de cómo se llama esta historia. Dicen que es un pajarito. ¿Tú qué dices, Karen? ¿Un pajarito? Más o menos, pero no. Sí hay animales, pero no. No es un pajarito. Pero, Dani, ¿qué es eso que tienes en la mano? Yo no lo alcanzo a ver. Muéstranos qué es lo que tienes en la mano. Es como una flauta con muchas a la vez. Es un instrumento. Ajá. Un silvato. ¿Un silvato? ¿Un silvato? No, un silvato. No, un silvato no es bien. Bueno. ¿Qué dices de André? ¿Qué puede ser de André? ¿Un silvato? ¿Un silvato? Sí, puede ser. ¿Qué dices, Santi, Isabela? ¿Será que sí es un silvato? El cuento se llama... El pájaro silvador. ¿Cómo se llama? El pájaro silvador. Uy, de André. Qué bien. ¿Tú qué dices, Santi? ¿Será que sí? Sí. Bueno, Santiago está de acuerdo. Vamos a preguntarle a Jonathan. Jonathan, ¿cómo crees que se va a llamar este cuento que nos va a narrar nuestra profe Daniela en la tarde de hoy? Hay dos pistas. La primera pista es yo silbando. Y Daniela nos está mostrando un instrumento. Dani, muéstralo otra vez el instrumento. A ver si de pronto Jonathan sabe qué es. ¿Qué crees que sea, Jonathan? Armonita. No, la armonita. Un violín. Un violín. Bueno, Jonathan ya mezclo instrumentos. Profe Daniela dice que es un violín. Vamos a ver, Jonathan, qué nos va a contar hoy la profe Daniela. Yo creo que he llegado como a una conclusión, Karen. Es algo muy musical el cuento. Tiene que ver algo con la música según lo que dicen los niños. Pero bueno, antes de iniciar las historias, a mí me gusta hacer un conjuro para que aparezca la historia. ¿Me acompañan a hacer el conjuro? Bueno, entonces ustedes van a repetir después de mí. ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Que el libro aparezca ya! ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Que el libro aparezca ya! No aparezca. No aparezca. Más fuerte. Vamos a ver lo más fuerte. Más fuerte porque el libro está asustado y como que le apena y no. Más fuerte. ¡Ya! ¡Háganlo conmigo! ¡Ya! 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 ¡Que el libro aparezca ya! ¡Ya! Bueno, resulta la historia que les vamos a contar. Hoy me voy a sentar un poco para que no me vean a mí, sino que vean las imágenes que les va a mostrar la profe Karen. Y a mí solo me van a escuchar. ¿Listo? ¿Preparados? Listo. Chicos, una cosita. En dado caso que la reunión por alguna cosa nos llegue a sacar, volvemos a ingresar por el mismo nín. ¿Bueno? Vale. Ok. Esta historia dice así. El flautista de Hamelin. Era segunda vez un precioso pueblo llamado Hamelin. En él se respiraba aire puro todo el año, puesto que estaba situado en un valle, en plena naturaleza. Las casas salpicaban el paisaje rodeadas de altas montañas y muy cerca pasaba un río en el que sus habitantes solían pescar y bañarse cuando hacía buen tiempo. Siempre había alimentos de sobra para todos, ya que las familias criaban ganado, plantaban cereales para hacer panes y pasteles todo el año. ¿Se puede decir que Hamelin era un pueblo donde la gente era feliz? Un día sucedió que algo muy extraño, cuando los habitantes de Hamelin se levantaron por la mañana, empezaron a ver ratones por todas partes. Todos corrieron presos del pánico al cerrar las puertas de sus graneros para que no se comieran el trigo. Pero esto no sirvió de mucho porque en cuestión de poco tiempo el pueblo había sido invadido por miles de roedores que acampaban a sus anchas calle arriba y calle abajo, entrando por todas las rendillas y agujeros que veían. La situación era incontrolable, nadie sabía qué hacer. Por la tarde, el alcalde mandó a reunir a todos los habitantes del pueblo en la plaza central. Se subió a un escalón muy alto y gritando para que todo el mundo le escuchara, dijo, Se hace saber que se recompensará con un saco de monedas de oro. Un saco de monedas de oro. Un paciente que consiga un saco de monedas de oro. Un saco de monedas de oro. Un saco de monedas de oro. La noticia se extendió rápidamente por la comarca. Y al día siguiente, se presentó un joven flaco de ojos muy grandes que tan solo llevaba un saco al hombro y una flauta en la mano derecha. Muy decidido, se dirigió al alcalde y le dijo con gesto serio, Señor, vengo a ayudarles. Yo limpiaré esta ciudad de ratones y todo volverá a la normalidad. Sin esperar ni un minuto más, se dio la vuelta y comenzó a tocar la flauta. La melodía era dulce y maravillosa. Los lugareños se miraron sin entender nada, pero más sorprendidos se quedaron cuando la plaza empezó a llenarse de ratones. Miles de ellos rodearon al músico y de manera casi mágica, se quedaron pasmados al escuchar el sonido que se colaba por sus orejas. ¡Oh! El flautista, sin dejar de tocar, empezó a caminar y alejarse del pueblo seguido por una larguísima fila de ratones que parecían hechizados por la música. Atravesó las montañas y los molestos animales desaparecieron del pueblo para siempre. Todos estaban muy felices. ¡Yujú! Por fin se había solucionado el problema. Esa noche, niños y mayores se pusieron sus mejores galas, sus mejores vestidos y celebraron una fiesta en la plaza del pueblo con comida, bebida y baile para todo el mundo. Un par de días después, el flautista regresó para cobrar su recompensa. Vengo por las monedas de oro que me corresponden, le dijo al alcalde. He cumplido mi palabra y ahora usted debe cumplir con la suya. El mandamás del pueblo le miró fijamente y soltó una gran carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás loco? ¿Crees que voy a pagarte un saco repleto de monedas de oro por solo tocar la flauta? ¡Vete ahora mismo de aquí y no vuelvas nunca más, jovenzuelo! El flautista se sintió traicionado y decidió vengarse del ábaro alcalde. Sin decir ni una palabra, sacó su flauta del bolsillo y de nuevo empezó a tocar una melodía todavía más bella que la que habían encandilado a los ratones. Era tan suave y encantadora que todos los niños del pueblo comenzaron a remolinarse junto a él para escucharla. ¿Cómo le hicieron así? A motivar. Como cuando uno le da un cuento de que todos los niños están hacia el reloj. Empezaron a juntarse para escuchar esa melodía. Poco a poco se alejó sin dejar de tocar y todos los niños fueron tras él. Atravesaron las montañas y al llegar a una cueva llena de dulces y golosinas, el flautista les encerró dentro. Cuando los padres se dieron cuenta de que no se oían las risas de los pequeños en las calles, salieron de sus hogares a ver qué sucedía. Pero ya era demasiado tarde. Los niños habían desaparecido sin dejar rastro. El gobernante y toda la gente del pueblo comprendieron lo que había sucedido y salieron de madrugada a buscar al flautista para pedirle que les devolviera a sus niños. Tras rastrear y seguir las huellas durante horas, le encontraron durmiendo profundamente bajo la sombra de un árbol. —¡Eh! ¡Tú! ¡Despierta! —dijo el alcalde. —En representación de todos, devuélvenos a nuestros chiquillos. Los queremos mucho y estamos deshonlados sin ellos. El flautista, indignado, contestó. —¡Me has mentido! Prometiste un saco de monedas de oro a quien nos librara de la plaga de ratones, y yo lo hice gustoso. Me merezco la recompensa, pero tu avaricia no tiene límites, y ahí tienes tu merecido. Todos los padres y madres comenzaron a llorar desesperados y a explicarle que por favor les devolviera a sus niños, pero no servía de nada. Finalmente, el alcalde se arrodilló frente a él y humildemente, con lágrimas en los ojos, le dijo. —Lo siento mucho, joven. Me comporté como un estúpido y un ingrato. He aprendido la lección. Toma, aquí tienes el doble de monedas de las que te había prometido. Espero que esto sirva para que comprendas que realmente me siento muy arrepentido. El joven se conmovió y se dio cuenta de que le pedía perdón de corazón. —Está bien, acepto tus disculpas y la recompensa. Espero que ahora en adelante seas fiel a tu palabra y cumplas siempre las promesas. Tomó la flauta entre sus huesudas manos y de nuevo salió de ella una nueva exquisita melodía. —A pocos metros estaba la cueva y de sus oscuras entrañas comenzaron a salir decenas de niños sanos y salvos que corrieron a abrazar a sus familias entre risas y alboroto. Era tanta la felicidad que nadie se dio cuenta que el joven flautista había recogido ya su bolsa repleta de dinero y con una sonrisa de satisfacción se alejaba discretamente y tal como había venido se fue. Y colorín colorado...